Volviendo a Clemente, leí algo por ahí que te obsesionaba un poco en caer en esto de un personaje cerrado, ¿no? Personaje de historieta que hubiera cerrado en una historia, ¿no? Claro, que tuviera libertad, libertad de movimiento y además que asumiera sus propias contradicciones. Es decir, que lo que hoy piensa mañana puede ser distinto, ¿por qué no? Claro, claro. Porque yo quería romper un poco, para mi comodidad, por supuesto, no para hacer escuela, con esta cosa de la reiteración que tenían los personajes clásicos, ¿no? Un poco el que revolucionó todo eso fue Quino. Quino, ¿qué hizo? Puso a varios personajes, ¿no? Arquetípicos. Claro, arquetípicos. Los mezcló y con eso obtuvo una gran variedad. Pero seguían respondiendo a una característica psicológica fija, ¿no? Mafalda era la niña contestataria, Susanita la señora gorda, nena, Manolito interesado en los negocios, etc. Entonces yo quería, bueno, una cosa mucho más suelta, más libre y así apareció Clemente, en esa búsqueda. Cada uno se podría preguntar, ¿hasta dónde lo padeció Quino eso, no? Vos que lo conocés bien, ¿no? Sí, lo padeció mucho porque, bueno, él es un tipo tan genial que su obra todavía tiene vigencia. Totalmente. Pero Mafalda la hizo durante diez años, no más. Claro, que es mucho también, ¿no? Y inclusive ni siquiera en un diario, la mayor parte de la vida de Mafalda transcurrió en siete días, que es una revista semanal. Claro. Y él es un tipo muy obsesivo, me acuerdo que una vez lo visité y en su tablero de dibujo abría los cajones así y había calcos de Mafalda. Y yo decía, ¿vos calcás Mafalda de un cuadrito al otro? Dice, sí, ¿pero por qué? Porque tengo miedo que no se parezca. Ah, tremendo. Y además, bueno, el maestro Quino enseñaba eso, ¿no? Que había que poner mucho cuidado en la elaboración del dibujo y de las ideas. Claro. Entonces cuando advirtió que empezaba a repetirse, que la veía con mucho texto a Mafalda, la colgó. Claro. De alguna manera, con esta honestidad de los grandes, colgó a la gallina del huevo de oro. Totalmente. Y volviendo entonces a Clemente, vos quisiste hacer algo que te sintiera más libre, ¿no? Menos preso de... Claro. Y además con un elemento más, que es que el hecho de publicar en un diario, inclusive hay hasta una cosa física, ¿no? Parecería que la contratapa soporta el peso de todo el resto de la información. Claro. Aunque algunos dan vueltas y empiezan por ahí, ¿no? Sí. Mucha gente empieza por ahí. Sí, sí. Lo que renovó en realidad a la tira fue la actualidad. Es decir, no es una caricatura política, pero sí es un personaje que no siempre, pero muchas veces, toma los elementos de la actualidad para desarrollarlo, pero no desde el punto del análisis político, o bueno, insisto, de la caricatura política, sino de cómo la política llega hasta la gente, ¿no? Claro. O sea, desde abajo. Y después le fuiste agregando personajes interesantes también, ¿no? A, digamos, Mimi, la mulatona. Claro, bueno, los personajes tienen la facilidad esta de poder cumplir con sus fantasías, ¿no? Así que ahí tuvo, le busqué una novia, una novia que fuera la novia deseada, pero me equivoqué, porque era un modelo antiguo, ¿no? Que era una especie de francesita. Mimi. Claro, Mimi, las primeras prostitutas francesas que vinieron a la Argentina. Entonces después le busqué una polentosa, la negra, la latinoamericana, ¿no? La mulatona. La mulatona. Y algunos otros elementos muy, creo, fundantes de la personalidad nuestra, de nuestra idiosincrasia, como el fútbol. Clemente pegó algunos saltos desde el diario hacia afuera. Tuvo algunos hitos, digamos, algunas repercusiones fuera del diario. Sí, sí. Pero en el 78 fue muy importante porque había una campaña desde un año antes del gobierno militar para que la gente acá tratara bien a los turistas extranjeros que iban a venir. Millones que iban a venir, ¿te acordás? Los millones que iban a venir, claro. Que no los empujaran, que los trataran. A los taxistas les decían que los lleven a pasear. Que no los roben. Bueno, nos trataban a todos como a verdaderos inadaptados. Animals, en términos futbolísticos. Entonces, agregado, Perse, a esta campaña, apareció Muñoz diciendo que no tiraban papelitos en las canchas porque íbamos a dar la imagen de un país sucio. Él veía la suciedad en eso, ¿no? Sí. No veía toda la otra suciedad, digamos. No, solamente ahí. Entonces, bueno, me la dejó picando y con el arquero caído. Yo remetí con la campaña en pro de los papelitos que era una manifestación del hincha futbolístico argentino muy interesante, pero muy colorida, muy participativa, ¿no? Con los cantitos y los papelitos, ¿no? Era el decir presente de la gente, lo cual se convirtió en una guerra simbólica. Claro, pero ¿pensaste que iba a llegar a eso vos cuando lo...? Sí. ¿Sí? La verdad que sí. Claro. Pensé o yo quería que llegara a eso. Vos querías, querías que llegara a eso. Claro. Claro. Lo que pasa es que me superó. Claro. Me superó ampliamente porque la gente lo entendió rápidamente. Porque, claro, en esa época de censura total, era más importante lo que no se decía que lo que se decía. O sea, lo que se insinuaba, ¿no? La puntita de la baraja. La gente leía a doble línea muchísimo. Exactamente. Claro. Entonces, una guiñada a cámara de Clemente, o un cruce de la patita de Clemente, habría un panorama muy grande para ese silencio. Y hubo decomisos de papel, ¿no? De la entrada de las canchas. Totalmente, sí. Sí, sí. Después vi fotos en las vallas, que había que atravesar como 10 vallas para llegar hasta el estadio con la entrada. La policía le sacaba los diarios a la gente, que era lo que llevaban para picarlo adentro. Así que hubo contrabando de papelitos. Yo no sé cómo entraban tantos papelitos. Nunca vi tantos papelitos. Yo me acuerdo que era la respuesta de Muriós. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Respondió Muriós? ¿Dijo algo? Mirá, al final sí. Al final dijo, bueno, sí. Admitió la derrota, digamos. Admitió la derrota. Entregó el sal. Y entonces él inventó una cosa muy particular. Dijo, no, a mí no me molestan los papelitos. Lo que me molestan son los taquitos de los rollos de la cinta, porque pueden pegar a los jugadores. Eso era lo que yo quería decir. Pero te aseguro que en la final, yo estaba ahí, cuando la gente le cantaba a Muñoz, 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 los papelitos los tiramos para vos. O peor todavía la verdad, Muñoz, Muñoz, Clemente te cagó. Por un lado me gustaba, pero por otro lado tenía mucho miedo. Era una época muy jorobada. Y estaba también lo del autotrol, que era gente que no tenía que ver exactamente. No, esos eran ingenieros. Pero interesante para los mal pensados, ¿no? Aclarar cómo fue. Sí, esos eran ingenieros de una empresa, una empresa argentina. Por primera vez, la novedad en ese mundial, fueron los tableros, ¿no? Claro. Que ahora hay bastantes en algunos estadios. Entonces los ingenieros me llamaron, me dijeron, mirá, nosotros somos hinchas argentinos, acá estamos obligados a poner la constitución de los equipos, el tiempo de juego, los cambios, y los dos únicos sponsors, auspiciantes que tenía el mundial, que eran Coca-Cola y Café de Brasil. Sí, que cómo nos dolía Café de Brasil. Cómo nos dolía. Entonces dice, nosotros queremos que nos hagas un Clemente. Habían hecho uno horrible. Porque entonces, de esa manera, nosotros hinchamos también por Argentina, ¿no? Somos hinchas del fútbol, ¿no? Claro. Entonces yo les diseñé un Clemente, muy elemental, porque estaba hecho con las limitaciones gráficas del tablero, que eran redondelitos, cuadraditos, líneas. Bueno, un Clemente. Dice, bueno, nosotros con este lo vamos a mover, pasaba así duro el personaje, y le vamos a ir cambiando los letreros, ¿no? Claro. Los globos serían de la historia. Me acuerdo de Calentito el Café, ya me acuerdo. Claro. Cuando Brasil quedó afuera, pusieron Calentito el Café. Había algunas cosas lindas, como la que sucedió en Rosario, cuando Argentina fue a jugar la serie en Rosario, en la cancha de Rosario Central no tiene la pista que tiene el río. Entonces la gente tiraba tantos papelitos que estaba nevado realmente la cancha. Entonces por los altoparlantes, que eran del EAM 78, o sea, del organismo, del gobierno militar argentino. Sí, de la costa y compañía. Claro. Decían, no tiren más papelitos porque Argentina va a perder los puntos. Mientras esto sucedía en el audio, en el cartel de Autotroll, aparecía Clemente diciendo, tiren papelitos, muchachos, ¿no? Claro. Está buenísima esa contradicción. Sí, sí, fue una guerra muy interesante porque, ya te digo, fue una guerra simbólica. Y empezó el merchandising popular, ¿no? Todo el mundo hizo Clemente. Sí, claro, claro. Hizo Clemente. Es que, bueno, esta es la cualidad que tienen los personajes humorísticos, ¿no? Esto está en el lenguaje del humor gráfico, ¿no? Cuando, que es lo que me parece a mí más notable y que supera a uno cuando es tomado por la gente, ¿no? Hay una cuestión, por ejemplo, en el habla popular, en la lengua nuestra, que es la palabra cholulo, que viene de la historieta también. Cholulo es una descripción muy precisa de un determinado, de una tipología, y viene de Cholula loca por los astros, un personaje de Toño Gallo, ¿no? Claro. Así que cuando se producen esas cosas, a mí me maravilla. Tranquilo, muchachos. Tengo una idea fenómena. Escuchen bien. Hay que salir por los barrios tocando cumbias. Que se oigan cumbias en todos lados. Ya se sabe que cuando se oye la cumbia, la mulatona se mueve y hace temblar todo. Yo volaré bien alto y reconoceré el balanceo de esa negra cumbanchera. Y hubo un episodio muy interesante que fue cuando Clemente se convirtió en personaje, digamos, muñeco de la tele, ¿no? Sí. En el 82, cuando se produce el secuestro de la mulatona, ¿no? Que fue un señor muy malvado que... Y el rescate era la deuda externa argentina, ¿no? Exactamente. Y el señor tenía orejas y... Ese señor tenía orejas. Eso me costó un juicio ahí del ex ministro de Economía de la dictadura, Martínez. Contemos bien cómo fue, ¿no? El episodio de... Bueno, ahí hicimos el guión con el Negro Dolina. Hicimos una miniserie que era Clemente y el Orejón. La historia contaba que Clemente iba a visitar a la mulatona y encontraba un puñal clavado en la puerta con un mensaje que decía, he secuestrado a la mulatona, exijo, no me acuerdo si eran 45 mil o 50 mil millones de dólares de rescate. La deuda externa, digamos. La deuda externa. Claro. Firmado el Orejón. Claro. Entonces, bueno, Clemente preocupado, se va al boliche donde están los otros Clementes a contar lo que había pasado y arman un plan que consistía en andar por las calles con un auto parlante, con unos parlantes arriba del techo, como se usaba en otra época, pasando cumbias a gran volumen. Claro. Entonces, el súper Clemente, que era un Clemente con la capa, pero la capa era la bandera argentina, iba a sobrevolar el barrio, porque cuando la mulatona escuchara esa música, iba a sentir un deseo irrefrenable de bailar y de moverse. Entonces, el súper Clemente iba a distinguir dónde estaba secuestrada. Mientras tanto, aparecían imágenes del Orejón, que era, la verdad que era bastante parecido a Martínez de Hoz, con orejas muy grandes y alas de vampiro, y entonces había rayos y centellas y una imagen así muy horrorosa, que riéndose y diciendo que tenía secuestrada a la mulatona. Bueno, van con el auto parlante, el súper Clemente detecta un palacio que se estaba moviendo, y entonces bajan ahí, liberan a la mulatona, y al Orejón lo mandan al rincón para que haga bien las cuentas. Qué bueno.